¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya sabe que tranza la calle y la finanza Las traigo entre las patas Rolando en el impala Por Guadalajara Escuchando narco corridos Y fumando marihuana Todos pa'l piso Llegué sin previo aviso Y andamos repartiendo promo a domicilio Padrino, guacha el chamaco de donde vino Antes hablaban de mí Y hoy quieren grabar conmigo Yo sigo siendo el mismo perro bandolero Y a base de puños se ha ganado su respeto En el gueto Hasta los cachorros cargan fierro Y pueden llenarte de plomo por un par de pesos La calle Me miro crecer en callejones A los trece decidí exponer mi vida entre renglones A los catorce asalté una tienda de abarrotes Y a los quince pisé la corrupción al parambar En el barrio donde vivo Se vive todo lo que escribo Gente from the hood, callejones y bandidos Todos pa'l piso Llegué sin previo aviso La calle me hizo cabrón Desde el barrio donde vivo Se vive todo lo que escribo Gente from the hood, callejones y bandidos Todos pa'l piso Llegué sin previo aviso La calle me hizo cabrón Desde el barrio donde vivo La cuenta aquí no hay gloria Aquí por la quincena Se descarga, está en las horas Pa' quiero hola cabrón Enemigas me corcorran Ando con mi clica Mi escuadrón familia rifa Maquilas polendrigas Don't be nothing in us Gays the motherfuckers Yeah, believe in crazy vida We star mafia squad You can fuck with my clica Brindo por mi sombra Estuvo en timida Pintas y brindo por la calle Vi las sombras que me cuidan 24-7 Se escucha de la envidia Vi mantengo al enemigo Marcado venta y la mira Que la ra En el barrio donde vivo Se vive todo lo que escribo Gente from the hood, callejones y bandidos Todos pa'l piso Llegué sin previo aviso La calle me hizo cabrón Desde el barrio donde vivo Se vive todo lo que escribo Gente from the hood, callejones y bandidos Todos pa'l piso Llegué sin previo aviso La calle me hizo cabrón Desde el barrio Lo mismo de siempre Mafia Squad está presente Ese death tone Represento callejente O el fuego se siente No te metas Te arrepientes No te metas Eliminando verbalmente Potente El estilo ya expediente La competencia Pues se quedaron con la muerte La muerte AK-47 Soldados que le meten Les encanta plomo y verde Bocanas y desvergue Guanato residentes Dinero en la mente La música se mueve Como que fuera halle Escuadrón familia No hay nadie que nos pare This music pa' la calle This music pa' tu barrio This music pa'l desmadre Saludos a las mamis De guanatos baby Kylie Lamento informarles No pueden imitarles Escuadrón Ese puro mastermind En el barrio donde vivo Se vive todo lo que escribo Gente from the hood Callejones y bandidos Todos pa'l piso Llegué sin previo aviso La calle me hizo cabrón Desde morir En el barrio donde vivo Se vive todo lo que escribo Gente from the hood Callejones y bandidos Todos pa'l piso Llegué sin previo aviso La calle me hizo cabrón Desde morir En el barrio donde vivo De guanatos De guanatos De guanatos De espadrón De guanatos De guanatos De guanatos Una vez más Son es Vanatos El escuadron Y loco B-B-B-B-T-F-T-U Son es So ¡Gracias! ¡Gracias!